Hola amigos, ¿cómo están? Hoy traemos un video un tanto diferente Espero les guste Es un video de preguntas y respuestas No fueron muchas preguntas, realmente Fueron pocas, traté de tomar las Que me parecieron más interesantes Pero si quieren otro video Pues dejen más preguntas En los comentarios de este Miren, les quiero mostrar este mostrario Antes de iniciar el video, ya tiene bastante tiempo que lo hicimos De hecho mucha gente lo vio Estuvimos subiendo Muestra por muestra Son todas piedras de concreto estampado Respondiendo a una pregunta que me han hecho Si estas losas Se pueden instalar Claro que se pueden instalar, pero obviamente no es Lo más recomendable Estas las tenemos aquí Porque son de, digamos De exhibición, son como un muestrario De exhibición, miren esta me gusta mucho El molde piedra de río, y estos son deslavados No son estampados, para los que pregunten Hoy el video Nos basamos principalmente en los estampados Son cinco preguntas Y miren, les quiero enseñar el patio muestrario Creo que mucha gente ya lo ha visto Tenemos un triquero aquí con Todas las máquinas Todo lo que hay aquí Miren, ahí están Todas las carretillas Aquí tenemos un poco de pigmentos Y aquí tenemos pigmentos para hacer muestras Madera Muchos, muchos pigmentos Los oxidantes De todo esto Vamos a estar hablando Para que estén pendientes de los videos Y vamos al patio muestrario Rápidamente Aquí hicimos esta rampita estampada Todo el piso Tengo planeado que sea un piso pulido Quede bien Miren, acá están trabajando Y acá tenemos Este es nuestro patio muestrario Se fijan Todas son losas iguales Como las que teníamos afuera Y pues obviamente Las pegamos aquí Para aprovecharlos No teníamos piso Y ya estamos desocupando Allá atrás Que vamos a empezar un proyecto Que va a estar bastante padre Bueno, pues No se diga más Los dejo con el video Comenzamos El color endurecedor Que es el pigmento más utilizado Para el concreto estampado Si es a lo que se refiere en la pregunta Suele tener un rendimiento De 7 a 20 metros cuadrados Obviamente Esto dependerá del color utilizar Recuerda que nuestro color de fondo Es el gris concreto Lo cual hará que nuestros colores claros Tengan un rendimiento menor Que los colores oscuros Esta pregunta es bastante interesante Y la voy a tratar de responder De la manera más clara y breve Ya que nos puede llevar Todo un video a hablar de este tema Existe entre muchos arquitectos E ingenieros La idea de estar en contra De los cortes de dilatación Por temas estéticos Pero mira En mi experiencia Y no faltará el que salte Decirme que no son necesarios Pero ya es un concreto Resistencia de 150 250 O 300 kg Sobre centímetro cuadrado Incluso un MR45 Si o si Hay que hacer nuestros cortes Un día después del colado Recomendaciones básicas Considerar las aristas del sitio Como son Muros de carga Columnas Cuellos de botellas Esquinas de tapas de registros Además te recomiendo Siempre respetar La profundidad del corte Para que nuestro concreto Lo reconozca Debe ser siempre A un tercio de profundidad Del espesor resultante Y recuerda Si no haces tú los cortes El concreto Los va a hacer por sí mismo Y no los dejará Muy estéticos Que digamos La respuesta es sí Recuerda que primero Antes de lavar el desmoldante Te recomiendo Barrer perfectamente La superficie Y pues en tu caso Que ya tiene mucho tiempo Que no se lava Te recomiendo Un lavado muy profundo Para retirar Todo el exceso Que haya podido quedar Si puedes incluso Utilizar máquina Karcher Hawaiana Estaría excelente Si no Pues de manera manual Con cepillos Jabón roma Y pues claro Mucha galleta papá Echarle ganas Antes que nada Saludos Y dejar bien claro Hay muchos videos Donde explicamos El proceso de coloreado Y obviamente No buscamos lucrar Sino compartir conocimientos Y técnicas Que nos han funcionado Pero mira Si no lo has visto Ahí te va Recuerda que el coloreado Es esparcir el color Sobre la superficie De concreto Aún fresca Y posteriormente Integrarlo O como se le conoce Bajar el color Y claro Los juguetes Utilizar Dependerá Del área Que estás trabajando Puedes hacerlo Con llanas manuales O como lo hicimos En este caso Con llanas tipo avión Una vez bajada La primer mano Mi recomendación Es esparcir color Donde le haga falta Y volver a bajar el color Si es necesario Que le pongas Un poquito más Pues no escatimes Papá El chiste Es que te quede bien Quinta y última Esta pregunta Es bastante buena Y mira Hay dos maneras La primera Es utilizar El color superficial Como en estas imágenes Y obviamente Pulirlo Lo más que se pueda A mano E ir incorporando Color donde haga falta No te recomiendo Si usas color superficial Darle con la llanadora Ya que el color Se lo va a llevar Por la potencia De la máquina Y lo va a hacer Negroso Pero si utilizas Color integral Pues sin miedo A darle con la llanadora Hasta dejarlo Más pulido Que un espejo Y bueno Un video cortito Pero espero Les haya gustado No olviden Suscribirse Y darle like Si les gustó El video Te dejo en la descripción El sitio Mercado Libre Donde puedes ver Todo lo que utilizo Ya sabes Yo soy el ingeniero Lazo Y nos vemos Hasta el próximo colado Adiós